Está dando unos lags brutales, no un poquito, ¿no? ¿En serio me va a arruinar esto la última partida? No me lo puedo creer. Es real lo de A Great Day With Me. Espera, esto no me gusta. ¡Hostia! ¡Mierdas! Tiro hasta ulti sin saber qué hago. ¡No! ¡Pero qué puto lag! Eso sí, me hice una kill. ¡No! ¡No quede lags, tronco! ¡Pero juego, hijo de puta! ¡No me hagas esto en la última partida! ¡Toma, la maté! No, el problema es la healing de esta. ¡Hostia, creo que está con la ulti! ¡Oh, shit! ¡Oh! Va a necesitar que mates a esa mercy, Pepe. Ya, pero es que no hay manera. Se me ha escapado. No, no hay manera. Te voy a traer como cinco tiras. ¡Ahora! ¡Ahora! Hostia, porque estoy en movimiento. ¿Qué te crees? No, que puedes pegarla bien en movimiento. ¡Hostia, mierda! Se puso, se puso... ¡No, estoy jodido! ¡No! ¡Me dio tiempo al muro! ¡Ish! La maté, pero... Esta zar ya... Y el muro, ¿qué coño pasó con el muro? No me obedecieron los putos botones. Nunca lo haces. ¿Cómo que nunca lo hace? ¿Qué pasa con el muro? ¿Qué pasa con el muro? Claro que sí. Pero a veces, pues te postias mierda que estoy haciendo. ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿soy la única que está haciendo daño? ¿Es en serio? No. Muerta. ¡No! ¿Qué? Pero si estoy detrás de la carga. ¿Cómo coño me ha matado esa ulti? O sea, ¿cómo me ha matado ese nerfeo estando detrás de la carga? ¿Qué pasa? ¿Por debajo me ha matado? Buena pregunta, Dorothy. Pero no me jodas. ¿Qué basura es esa? ¿Qué pasa? Carias, hijo de puta. No jodas. No. Mirad, hijo de puta. Estoy jodido. No. No. No jodas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando con los botones? ¿Qué hago en su puta madre? O sea, doy los botones y funcionan. Mierda, no hay manera, ¿eh? Parece impresionante como... Ay, no, Gato. En serio, te tienes que poner aquí cuando intento contestar la carga. Es imposible. No lo conseguimos. No, Laco, otra vez. No. Yo no me voy a despegar de la carga. No jodas. No, hijo de puta. Le puse muro y lo saltó. Ojo, perra. Le puse el miedo y lo saltó. ¡Qué cabrón! Cayó a plomo. Perdemos. ¡Oh! ¡Qué frustrante ha sido esta macho! También regular hoy. Las partidas estaban un poco irregulares. Ha habido algunas equilibradas, pero... ¡Jos de puta! Había gente muy buena. Sé que pasa últimamente, que hay gente muy buena en Overwatch. Es como otras veces. Me ha jodido esta última, ¿eh? No se podía, no se podía y no se podía. Eso, eso sé que me ha destruido la vida. Aparte de los lagazos que me han entrado. Eso me ha destruido la vida. Estaba detrás de la carga. Y me ha matado por abajo, por los pies. La ulti de Diva. Ya. Hay unas cargas donde pasa eso, pero no recordaba que en ese eso pasaba. Me ha destruido la vida. Estaba yo tan a gustito ahí metido detrás. Creo que han hecho mal la partida con Mey, a pesar de un poco el descabale. Cabo en la puta. Me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido. No, Pepe, pues yo me voy a... No. La bandera. Ni modo, Pepe. Ni modo, cuánta maldad. Ni modo, Pepe. La banderita. Pues a ver, Pepe, ¿te me cuidas? Como que no, como que no. Me cuida de los lags. Está el temita ahora, ¿eh? Sí, no mames. Hostia, pero me está dando unos lagazos. ¿Qué le pasa al juego? Ahora le apetece joder, claro. No sé. Pero vamos. Bueno, está bien que sea la última, pero... ¿Pero qué le pasa al juego ahora? Yo no entiendo estar jugando. Hostia, si se acorta el directo y todo. ¿Cuándo? Pusca la lagazos. Ala, hacer dos vídeos. De verdad, ¿eh? El chucky de los cojones. Claro, si me estaba dando lags y todo, mi internet, cualquier mierda. Cualquier mierda. Es eternas. Las mierdas. Qué pe... Yo, las tecnologías, no lo entenderé nunca. Yo no quiero un científico que me explique cosas acerca del cosmos o acerca de la conducta humana. Yo quiero saber qué cojones pasa con las tecnologías. ¿Cómo pueden ser tan dispares, erráticas? A ver, Pepe, no tengo que retirar. Ya lo sé, ya lo sé. Es que me matan estas mierdas. Ahora le apetece a esta mierda, joder. ¿O podía dejar la fiesta en paz? A ver, Pepe, ¿te me cuidas? Que de repente no te caiga encima un montón de revistas y que estas revistas poco a poco te vayan absorbiendo y queda una parte de ti, una partecita de ti en cada una de las revistas. ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso? No. ¿Que una revista caiga encima de ti? Que no te caiga en un chingo de revistas y que cada partecita de ti que se queda atrapado en una de ellas. No. Y que de repente ya no puedas usar YouTube nunca, nunca, jamás, a pesar de que lo intentes una y otra vez. No. Lol. Pepe, dale, dale. Lol. Sí, sí, sí. A ver, joder, es que tengo que pensar, a ver, ahora. Mierda, tengo que pensar, no se me ocurre nada, piensa, piensa. Que no te conviertan en estatua como el Valle de las Lágrimas de... De Alice. De Alice, mantienes ratururons, ratururons, y te empapes y te salga moho y, ¿sabes? Como cuando algo de tanta agua se estanca y se pudre, todo por dentro, o sea, por fuera todo queda igual, como las lágrimas de lo bomba ahí petrificada. Lo vaya a hacer, pero todas esas lágrimas por dentro te corrompen y es incómodo estar ahí, no puedes parar de llorar como un pantano podrido y lleno de... Bueno, tú ya sabes, agua estancada, sin parar, erosionando todo. Terrible sufrimiento, eterno. Y luego que la Ishigami de Persona 4 no te posea y te convierta en una asesina múltiple, de asesina de muchachitos, que los descuartiza y luego vende sus pedacitos en el mercado como carne. Y todo el mundo no sabe y cree que es una carne deliciosa, pero eres tú. O sea, son tus crímenes. Y ahí eso lo haces con... y matas así al rapero, matas así al tímido, al de esta persona, todos trocitos y se los come la gente y desaparecen. Y no te descubren nunca. Y matas muchos muchachitos. A mí no, porque no llegas. Yo me escapo. Muchachitos. Muchachitos. Pero es Ishigami. Siempre puedes decir que has ido Ishigami, no tú. No, no, no. Estuvo súper chido. Descansa mañana. Tres horitas de escape. A mí se me corta el directo o no. Porque en el OPS parece que no. En el OPS parece que no. Tremendos lagazos de su puta calavera. A great day with May. La última partida ha sido frustrantilla. Porque no estaba jugando del todo mal. Pero hubo estafa. Hubo puñeterita estafa. A ver, ¿esto se ha cortado o no se ha cortado? Porque puede que se me haya cortado en un lado, pero no en otro. A ver. Suerte, suerte, suerte. Pepe, suerte. Joder, qué mal va internet. Sí, se me ha cortado. ¡Hija de puta! Por dos vídeos a perder más tiempo. ¡Venga, Pepe! ¡A perder más tiempo! Pepe haciéndolo de siempre. Perdiendo más tiempo. ¡Puto Chucky! ¡Como odio estas cosas, coño! Jugamos tres horas y al final tenían que joder, como siempre, las putas tecnologías. Hechas para joderte la puta vida. Pues ya que subir dos vídeos, me divierte muchísimo doble trabajo de subir vídeo de portada de su puta madre. Gracias por el tiempo extra perdido. Gracias, tecnologías. En vuestra puta línea. Jodiendo cada día. Todos los putos días jodiendo. Muy bien, muy bien. Haciendo vuestro puto trabajo de joder todos los días. ¡Cago en Dios! ¡Como me jode tener que subir dos vídeos en vez de uno! Dos portadas, dos títulos, dos putas descripciones. Descripciones, trabajo doble de gratis para joder. Bien, como siempre. Lo bien que se había dado en Overwatch, pero no, no puede ser todo perfecto. Tienen que venir las tecnologías. ¡Pim! ¡A joder! ¡Siempre! ¡Joder, mi puta vida! Pues nada, lo que vosotras queráis. Pepe tirando más tiempo a la basura. ¡Vale! No lo pierdo ya con el trabajo. ¡No! También las tecnologías. ¡Pim! 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 Dando por el culo y clavándola bien. ¡Cago en Dios! De verdad, ¡qué puta pesadilla! ¡Qué mal hechas las putas tecnologías! ¡Las he hecho un demonio cabrón y burlón! ¡Qué santo coño viene lo que ha pasado hoy! ¡Ah! ¡Claro! Lo de siempre, lo del día, la lista diaria de Chucky. Cosas a joder a Pepe cada día. Y hoy ha habido varias. Pues no. También tenían que joder el directo. ¡También! ¡Puta madre! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco! Pues nada. Más tiempo extra tirado a la basura. ¡Gracias! Por lo de siempre. Por la putada de todos los días. ¡Gracias! El pan diario de nuestro día, día a día. No, yo no tengo pan diario. Tengo putadas diarias. ¡Vuestra puta madre! ¡Qué asco! Tenía que joder. El momentito. ¿Podías acabar bien? ¡Pero no! Había que joder. ¡Claro que sí! Por supuesto que había que joder. Como siempre. ¡Puto asco! La verdad que es que es increíble. Por un cuartito de horita tenía que joder. ¡Claro que sí! ¡Como no! ¡Como no! Era un vídeo, era un vídeo, era un vídeo. Tenía hasta un título el vídeo. El great day with me. Ese era el título. Un título de puta madre. Se subió un vídeo. Pues no, ahora ha cortado. Ahora tal, ahora sigue el directo aquí. Esto. Doble puto trabajo. Por un capricho. Un capricho de las tecnologías. Como todos los putos días, varios caprichos de las putas tecnologías. No lo entenderé nunca. Nunca, nunca, nunca. El grado en el que dan por culo las tecnologías. No lo entenderé nunca. Como todos los días, lo estoy apuntando además, todos los días hay algo que te jode. Todos los putos días, sin puta excepción. O sea, la única manera es no encender un ordenador. Si lo enciendes, prepárate para la locura. Me ha tocado mucho la polla, la corte de este directo. Pero mucho. Pero, pero, pero muchísimo. Me tenía que joder. Un buen rollo que tenía, coño. Pues toma, Pepe. No seas feliz, no disfrutes. Que te dan, que te dan, que te lo joden. ¡Puta madre! Me hace una puta gracia. Se me están acumulando los vídeos otra vez. Es que no, no tiene sentido ahora. A Great Day With Me. Primera parte. Por capricho de las putas tecnologías. Que tenían que joder el día. Tenían que joderlo. Como siempre. Llegó la última partida. Lax. Corte de directo. ¿Por qué? Quizás se estaba actualizando el antivirus. Y cuando se actualiza el antivirus. Quizá. Una onda expansiva, misteriosa y fantasmal. Quizá alguien apretando un botoncito. ¡Uy! Vamos a joder a este. Quizá que. Pero el resultado es el mismo siempre. ¡Joder! Dar por culo. ¡Putear! ¡Qué asco de verdad! ¡Hala! 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 Gracias. Joder, vale. Ahora tampoco se le viene una selección de texto. Tócate la polla. Me cago en vuestra puta madre. Me cago en vuestra putísima madre. Aquellos todos los que hacéis las tecnologías. ¿Qué os ha hecho el ser humano para joderle tanto? ¿Qué clase de venganza es todo? Había que joder el día. Había que joderlo. Claro que sí. Hago en vuestra putísima madre. Tengo un cabreo encima. Ya basta de mierdas. Ayer me jodió el trabajo. Otra puta mierda me jodió el trabajo. Me ha tocado sufrir hoy por otra puta mierda que ocurrió ayer. Y ya mira, ya que sufro el trabajo y me pasan el trabajo, pues vale. Pero que cuando estoy jugando, coño, que estoy desconectando de la mierda. Del puto trabajo, pues que también me joda ahí. Pues gracias, hombre. Pues gracias. Pues gracias. Jamás lo entenderé, o sea, jamás lo entenderé como las tecnologías. Es un puto deshojar una margarita. Funcionará, no funcionará. Fallará, no fallará. Fallará, jamás lo entenderé. Nunca. ¿Cómo una misma acción puede dar resultados distintos, dispares, erráticos, imprevisibles? ¿Cómo es posible? Gran misterio. La ciencia va a llegar a explicar todo. Se ha vida después de la muerte, se existe Dios. Pero eso sí, lo que pasa con las tecnologías, no. Y por qué a Pepe le persiguen para joderle todos los putos días, ISO, ¿cómo se llama? Maldición. Puta mierda, hijos de puta. Tan difícil es hacer las cositas bien, ¿verdad? Tan difícil. Es mejor hacerlas mal, porque además te lo pasas pipa jodiendo a los demás. Nunca lo entenderé. Tan difícil es hacerlas mal, porque además te lo pasas pipa jodiendo a todos los putos días, 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 Gracias. Gracias. Ya saben en qué momento se ha cortado el directo anterior además. De verdad estoy hasta la polla. Cortándome todo el puto rollo. ¿Qué es lo que digo siempre? Si pasara de vez en cuando, pues sería hasta divertido. Coño, hoy ha pasado esto. Pero es que todos los días pasan varias cosas que te joden vivo. Y ya uno está tan harto porque es tanta la acumulación de putas mierdas. Casco. El puto Chucky de los cojones. El domingo me jodió que te cagas el puto Chucky. Las putas tecnologías. El puto diablillo que va jodiendo todos los días. Me jodió que te cagas el domingo. Hoy que es lunes. Un día después otra vez jodiendo que te cagas. Empieza el martes. A ver qué pasa el martes. A ver con qué jode Chucky. A ver qué le toca. En su puto listado diario de joder. A ver qué se le ocurre. Porque algo pasará también. Claro. Como todos los putos días. Un día en el que no ocurra nada. Que no falle en nada. Eso no existe. Yo eso no lo veré en esta vida. Yo eso no lo voy a ver en esta vida. O sea. Tengo que hacerme la idea de que todos los días va a haber una puta cosa que me joda. Mínimo una. Que suelen ser varias. Ahora a ver qué hago. Sigo jugando. A ver pues para quitarme el puto mal rollo que me habéis estado. Putas tecnologías. Otra puta vez. Otra puta vez. Asco. Pueden ser tan erráticas, caprichosas, imprevisibles, disfuncionales. Las tecnologías no lo entenderé nunca. Nunca lo entenderé. Son máquinas. Realmente son más caprichosas, voluntariosas, que una persona o que un gato. Pues sí. Parece ser que sí. ¿Y por qué? Lo hacen a posta. Lo hacen así a posta. Vamos a hacer un internet que de cuando en cuando se corte. Vamos a hacer programas que de cuando en cuando dejen de funcionar. ¿Por qué? Porque sí. Da igual. Error random. Lo que sea. Pero que jodan. Vamos a hacer cosas que funcionen mal. O sea. Esa es la idea, ¿no? Vamos a hacer cosas que funcionen mal. ¿Por qué? Porque odiamos al ser humano. Por joderle. Porque no tenemos nada mejor que hacer. Porque pudiendo hacer las cosas mal, ¿para qué hacerlas bien, verdad? Ahora, ¿qué? ¿Yo me pongo a jugar a Overwatch? A ver si tengo alguna partida. Se me pasa el poto cabreo. Todo de puto gratis. No había que joder, Pepe. Asúmelo. Si te escapas en el trabajo, te joderá todavía más donde estás desconectando en el juego. Claro. Creo que después de ocho horitas de trabajo de hoy, de un día bastante duro, desagradable, con el que termina agotado, yo creo que me merezco un puto descanso, ¿no? Creo. Pues no. Pepe intentando disfrutar, descansar, desconectar. Uy, no. Eso no se puede permitir. Vamos a joderle al Pepe. Pues venga, ya llegó la jodienda. Vamos a joderle al Pepe. Gracias por ver el video. 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 Cierto es que no me apetece jugar más. Ya estoy lo suficientemente amargado. Con lo bien que estaba el día de hoy. Pues nada. Jódete. Jódete y jódete. Me ha jodido muchísimo la puta broma. Estoy hasta los huevos de putadas ya por todas las putas partes. Jódete la gran puta. Hacer las cositas bien. Solo se os pide eso. ¿Para qué? Ya está la polla estoy Hostia, esa sonrisa ha molado jugado de lujo y con meis ha estado de puta madre el día pero porque tenía que joderme al final que tenía otra puta vez que joderme al final dejarme vivir no sé si lo ha cazado hasta los huevos la verdad que hasta los huevos que todo salga mal de que siempre algo te tenga que joder no sé si lo pilla mejor lo compruebo nuestra puta madre me cago me imagino el título y porque no puedo poner palabrotas pero vamos el título de este vídeo sería otra segunda parte porque otra vez las potas tecnologías han tenido que joder me encantaría que fuera ese el título pero acá ya pones joder ya pones putas a saber que ya hace youtube con el vídeo no poder desahogarte a gusto ni en un título y a ver si se da bien por aludido y funcionan mejor las cositas pues no pues me quedan no mentes puta basura lucia meto cabreo que tengo un día bonito interesante en overwatch pues nada había que joderlo había que hacerle a pepe lo de todos los días no se le puede dejar tregua al pepito no olvidemos que por putas mierdas del chucky tras bastante tiempo sin vacaciones pues también me quedé sin vacaciones de semanas antes de este puto año también ah pues mira ha salido bien la imagen puta madre a ver ésta y luego nada se me hace tarde sin juego para que se me pase el cabreo hasta me gusta menos asesinato doble gasto de puta madre el día de hoy de puta madre porque este regalito para joder son salido bien las fotos asesinato doble como el hielo no está me gusta menos yo creo que con la otra vale pero bueno aún así el dicho ese que tenemos en españa hostia el dicho el dicho ese que tenemos en españa hace un día estupendo seguro que viene alguien y lo jode pues en mi caso es va bien la cosa seguro que algo pasa y lo jode esa es mi realidad diaria y vaya que si pasa algo siempre ahí creo que ahí lo pillado de puta madre también a ver ostia que pasa se ha vuelto loco esta mierda a ver pues si se ha vuelto un poco loco lo que hace lo que le sale de los huevos no no ha quedado bien del todo no ha quedado bien del todo en el anterior tampoco nuevo intento ahora que ya me ha puesto me he jodido además el cabreo el tal más tiempo perdido quizás se haya molado casi es que hay hace bastantes gestos a ver si se pueden hacer varias capturas de pantalla está complicado cogerla y bien asco si no se me estaban acumulando los vídeos a tema ríete para que se acumulen más y pierdas más tiempo se te vaya más tiempo en ese ahora la he cogido bien la que quiero está bien pero no se ve bien no vale tampoco es que me convenza mucho y a ver esta es que estoy bien hoy con la puta mente me 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 es un distinto salvo lo de joder claro ahí no 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 se podía escapar uno es un vídeo cojonudo y un segundo vídeo y ahora ver dónde se ha cortado en qué momento para joder ahora se le ha pillado bien la pillé bien sin letras esto ya está ahora a ver en qué momento se ha cortado esta puta mierda a ver en qué momento de la partida o de yo que se ha tenido que cortar el voto vídeo para joder hostia mierda me equivoqué de botón no es nada pepe delante del ordenador el resultado siempre es el mismo perder el tiempo doble de tiempo al hacer las cosas triple cuadruple cuádruple en fin lo de siempre pepe haciendo en el ordenador algo que lleva cinco minutos por supuesto se complica y se convierte en media hora 40 minutos como ayer pepe jugando intentando que no lejo intentando desconectar de la mierda del trabajo de una mierda de día de trabajo etcétera o pepe ni lo intentes a ver en qué momento se ha ido esto a la puta mierda seguro que en uno de esos lax brutales he hecho cosas interesantes en esa partida a la perdida se va más para siempre a costaba aquí con anterior no tenía salida joder restaba la puerta los que apuntada no jodas no ya el macri es buenísimo las es buenísima antes pues no se han sido dos putadas o sea ha sido directo cortado estamos y luego lax entiendo no 47 y luego lax han sido dos han sido dos mierdas no una dos aquí aquí no aquí me ha quedado un lago creo que aquí me pegó un lago o no mira qué cabrón fue súper hábil el mierda ese que se puso debajo eso es increíble eso es increíble se comieron un puto sin un periódico joder qué cabrones han sido dos no una dos dos bromitas hola nada en la base se me jodió en la base hostia puta no me jodas brutal brutal han sido dos putadas no una dos hostia me pilló hostia que se comió y me va a arruinar esto la última partida no lo puedo creer hostia puta me quitó un huevo hostia es real lo de a great day with me espera esto no me gusta me ha quitado un huevo o sea no es que se haya cortado la polla no es que se haya cortado el directo unos segundos se han cortado minutos hasta minutos sin emitir tócate o sea peor todavía brutal o sea ha ido a joderme o sea ha ido a joderme o sea esto yo me imagino una persona diciendo uy qué oportunidad para joder a pepe porque es que no es normal o sea no no puede ser tanta casualidad estas putas bromas de las tecnologías me ha hecho doble putada doble primero cortó el directo varios minutos porque la partida anterior no quiero decir pero si es que hemos hecho todo o sea es que qué tomadura de pelo qué absoluta tomadura de pelo qué barbaridad esto ha sido de locos es que ha cortado un trozo de directo pero calculo yo que cinco minutos o más eh ha estado cinco minutos o más sin emitir luego ha reenganchado me ha dado unos lags brutales o sea qué mierda ha pasado un terremoto durante el directo increíble de verdad increíble increíble cómo un directo puede desaparecer hasta cinco minutos o más cómo es posible no me había pasado hasta ahora pero claro algún día me tenía como a mí me pasa de todo pues algún día tenía que ser porque no hoy no un día que estaba muy bien estaba contento satisfecho porque no no verdad claro no no o sea toma ah estás feliz estás contento toma hostia para que se te quitan las ganas no jodas me acabo de quedar helado no ha sido un trocito alguna vez que se ha cortado el directo ha sido un trocito reenganchado enseguida no 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 minutos enteros a la mierda desaparecidos para siempre y mira que dejé de porque tiraba mucho de memoria de recursos dejé de que a la vez que emitiera hiciera una copia pues nada te expones a estas putas basuras y además creo que la partida encima esa creo que la ganamos o no la ganamos no fue en pc pero yo que sé pero es que que se pierda un trozo de directo encima vale que haya que hacer dos vídeos pero encima un trozo perdido han ido a por mí han ido a darme a sacudirme fino todos los putos morros vamos a joder al pepe pues me han jodido bien han jodido el vídeo el directo doble trabajo para el pepe cabreo de regalo tiempo extra perdido de ahora con el cabreo o sea redondo eh habéis hecho la jugada redonda para joder redonda que es lo siguiente que explote el pc increíble nunca me había pasado normalmente el lobster puede desenganchar un momento y luego vuelve a enganchar cosa de segundos pero minutos sin emitir vale espectacular tecnologías espectacular o sea cogemos la edad media y las torturas que hacían la gran inventiva que tendrían para hacer torturas y torturas y variaciones y variantes de torturas pues las tecnologías jodiendo superan todo eso te puede pasar cualquier cosa cualquier cosa pues la primera vez que ocurre esto un directo que se corta y se tira minutos sin emitir increíble increíble gracias tecnologías me habéis hecho un flaco favor hoy me habéis jodido bien hoy otra vez después de que me hicisteis ayer que me hicisteis una cojonuda una muy buena pues superandos día a día quiero decir poquito se está aquí en la parte Gracias por ver el video. 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 Así que todo lo que me jodáis, todo lo que me restéis, todo lo que me putéis y me robéis en esta vida, no lo recuperaré nunca, hijos de puta. Hijos de puta de arriba, tontos de abajo y putas de tecnologías. La trinidad de cosas que están jodiendo mi vida. Gracias por ver el video. 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 En vez de hacer el video. Gracias por ver 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 el video. Minutos perdidos. Gracias por ver el video. se quedan YouTube, se quedan. perdidos. Pues perdidos. perdidos. Perdido para siempre. le di. le di. y lo maté. 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 a ver, 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 lo maté. me voy. me voy. a ver, lo maté. a ver, lo maté. a ver, lo maté. a ver, lo maté. no. y eso ha sido horrible lo que he hecho ahí. he desperdiciado la puta ulti. imbécil. cuidado que estoy que me frustra ya cualquier cosa después del día. la verdad que tengo un cabreo que tenga que salir todo mal. hoy me lo alcanzó mierda. vuestra puta madre. mal, mal, mal. todo. me voy a cabrear al final. al final el cabreo va a ser de aquí a lima. al final el cabreito. estoy, estoy, estoy tan harto. estoy tan harto, tan harto, tan harto ahora mismo. ya el cabreo de anoche, de la putada de anoche, ya me estoy cabreando hasta límites que no conocía, eh. porque una cosa es un poco de rabia y una cosa es que es que el cabreo toque ya una profundidad de hartazgo, frustración. hay un rey pero bastante hijo de puta. ya. no hay manera, eh. no está saliendo bien. me voy a cabrear, eh. me voy a cabrear. sabía que esto era lo peor. estoy ya tan encabronado, que bueno, a ver si sale bien una partida. me alivio un poco, pero no. las partidas también van a salir mal. aquí no va a haber tregua. es Pepe ya llegando al, 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 al desmadre ya de, 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 de. de la puta rabia. ala, puntito para ellos, me cago en dios. estoy muerto, muerto que te cagas, no hay nada que hacer. así de fácil, abandonar partida, lo que nunca estoy hasta la polla. dejarme en paz. dejarme en paz. dejarme vivir. dejarme una buena y tranquila partida, por lo menos. para irme a gustito, por lo menos. no me putéis encima en las partidas. que ya muy cargadito. no. 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 si sale bien una partida por el amor de dios puede haber sido que bárbaro tío y minutos perdidos del directo es que eso ya me ha matado porque una cosa es que pierdas tiempo haciendo dos vídeos otra cosa el cabreo y otra cosa es lo que no tiene arreglo es que tócate los huevos de verdad es estas que no está de puta madre 5 4 3 2 1 me flipan son las manos rojas joder vale muy bien estupendo anda que no había gente pues me tenía que comer yo el tiro va a ser peor jugar lo veo venir va a ser chungo y encima hay otra sentinela desplegada y nada para que me iba a salir claro bueno por lo menos maté al bastión con la la verdad es que anduve estúpido la muerte es una caballero tengo de verdad muchas gracias hay una torreta enemiga cerca para que me la desplegada la continua ostia me están jodiendo vivo gracias por el gilio casi me joden me va a joder esta puta no estoy a la espalda que locura de ulti absurda no puede ser, la mate, ahora el otro me va a matar a mi joder que ulti mas absurda de tiran me mató la otra puta eso fue muy jodido no se que hago yendo por aqui, necesito salud no hay, tengo que esperarme vamos vale no cuidado tarde lo vi tarde lo vi lo de la torreta mierda madre mía esa torreta madre mía se torreta nos la ha jugado pero bien nos ha hundido esa torreta nos ha destruido todo no, 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 no lo ha dorido muchísimo ¡Muchas gracias! No lo utilizo en ningún momento, ¡qué imbécil! ¡Estás atrapado en tu sitio! ¡Torita enemiga destruida! ¡Defensas colocadas! ¡Qué jodidísimo! ¡Estoy recuperada! ¡Teletransportador activa! ¡He enviado el barco! ¡No, mierda! ¡No, gilipollas! ¿Qué pasa? ¡Dios, me equivoqué en todo! ¿Qué tal salir de ahí? ¡La muerte es una ilusión! ¡Correcta enemiga neutralizada! ¡Muchas gracias! ¡No, pero en el momento, no, no! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a mi Zealand! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mierdas Joder La muerte es una ilusión Voy a tomar el objetivo Teletransportador activo He abierto el camino No juegas A la mierda Me está matando esa diva Como le da la puta gana Está siendo un error Por jugar esto Se me está yendo el tiempo No salgo del cabreo Todo mal Malo, 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 malo Joder Creo que me voy a silenciar Porque es que Es que va a ser lo mejor para no Porque tengo un cabreo Tengo un cabreo Que no se está arreglando Con absolutamente nada Tiempo extra Ronda 2 Ganada Menos mal Quería jugar con símetra Pero no había manera Uno A uno Ya solo Ya y no hago una mierda Gracias a las bromitas de las tecnologías Y es que levantarme para seguir sufriendo con el trabajo De verdad estoy llegando a unos límites Muy jodidos Límites que pueden llegar a cierto grado de treguas Si no me joden las putas cosas Porque si no es peor Pero venga Es mi destino Sufrir putadas y putadas y putadas Incluyendo los jueguecitos Bien cojones Una protadive Esto va a molar No sé por qué Creo que eso va a ser bueno Uy ahí estoy jodido No sé cómo No sé cómo Me quemo Me quemo Me quemo Ahí no me ayudó el healing Ahí no me ayudó el healing Una puta mierda El healing ahí no me ayudó Coño ya están capturando Hijos de puta Lo maté Ahora a ver si salgo vivo de esta Medio de salud por menos Yo también me voy arriba Me voy a esperar a la healing Porque voy jodido Ese me pone Hostias No No me quites la salud Necesito más que tú Voy a poner una torreta Así de hija de puta No me caí No me puedo creer esto Me estoy sobrecargando Qué jodido hay eh Por salud Que debe haber ¿Dónde estaba la puta salud? ¿Dónde estaba la puta salud? Mi torreta está muerta ¿No? ¡Fueyes a tope! ¡Nervea esto! ¡Mega preparados! ¡O se tembo yo! ¡Temblada ante nuestra fuerza! ¡Fueyes a tope! ¡No jodas te! ¿Pero en serio? ¡Pfff! ¡Soy imparable! La perdemos La partida la perdemos ¡Joder la puta diva esa! Me da que la partida la perdemos ¡Estoy sobrecargando! ¡Hostia mierda! ¡No estoy yendo por el lado equivocado! ¡Oh no no! ¡Creo que me equivoqué de puto lado! Para hacer lo que quería hacer ¡Me equivoqué de puto lado! ¡Me estoy sobrecargando! No me gusta, no me gusta, no me gusta Y es donde yo quería ir Perdemos, perdemos, tío Perdemos Necesito, necesito la torreta ¡No jugas! ¡No ruida, no! ¡No! ¡No me la comí! ¡No! Y perdemos por esa rueda Partida igualada Claro Y te llevas la destacada Al final del todo Y que ganas la partida ¡Bravo! Asesinato 3 Menuda puta gracia Hoy, hoy va a ocurrir algo, eh Hoy va a ocurrir algo muy malo Muy malo Vamos a jugar otra A ver si hay suerte A ver si hay suerte Cago en mi vida Cago en mi vida De haber sido unos muy buenos momentos Estar pasando unos momentos Realmente jodidos Estoy harto ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Tomadle el pelo a vuestra puta madre a mi De dejarme en paz ¡Vaya puta broma de partida la anterior! ¡Vaya puta broma! Por favor, una partida buena Algo, algo que me pueda llevar Después de esta locura de hora y media de mierda Estoy harto, harto, harto Preparad vuestras defensas Selecciona a tu héroe Partida buena, la anterior Me hubiera bastado la anterior Pues no Estoy harto, harto Por tercera vez en mi puta vida En un callejón sin salida Y estoy hasta la polla del trabajo Que son dos años buenos Y cinco malos Hasta la polla Así que por lo menos Por lo menos En los juegos Déjame vivir Cinco, cuatro, tres, dos, uno Llegan los atacantes Defended el objetivo A Todos quietos Todos quietos Sí, mejor Sí, mejor Tengo la invasión Por favor Ah, perfección Esta es la auténtica realidad Hostia Hostia Me mato a esa puta Fara Vale Todavía perdemos Una partida que parece que iba bien Todavía la perdemos Aún queda mucho Solo ante el peligro Tomar por culo Ya se han hecho con el punto Fácil Todo va a salir mal Todo va a salir mal Pero soy incapaz de dejarlo Ah Ya tienen el objetivito Puesto a salir todo mal Porque salga todo mal Continuamente Estoy jodido, eh Nuestra fuerza Alineamiento Perfecto Tomar sanación Uy Defensas colocadas Toma nadie Joder te gilipollas Así mejor Os recomiendo Si tú a lo Tenés en la barrera La justicia Es nueve Dejú A ver A ver A ver A ver Esta es la auténtica realidad No jodas Como he hecho Eso tan mal O sea Como he hecho eso tan mal O sea Como coño He hecho eso tan mal He chocado con el muro He dudado O sea De Hola Ya se han hecho con el punto O sea Pero así de fácil Pero de verdad Tío Pero que pasa O sea Todo súper bien Al principio Y ahora todo súper mal Ahora todo súper mal Pepe Jódete Y todo Me corto las venas Hoy Hoy me corto las venas Juro por dios Que hoy está rebasando Muchos límites Esto Hoy esto está rebasando El límite Lo que siento Hoy dentro Vamos a intentar Vamos a intentarlo otra puta vez Pido de rodillas A la vida A la vida Que me ha jodido Y mucho Muchísimo Muchísimo Mucho Pido de rodillas Que la siguiente partida Salga bien Que me dé Un poquito Unos centímetros Unos milímetros De paz Y poder mandar A la mierda Todo un poco más A gusto ¿Qué ha sido esto? O sea ¿Qué coño Ha sido esto? Lo que acaba de pasar ¿Qué coño Ha sido? ¿Qué cojones Ha sido esto? ¿Qué puta Basura Ha sido esto? Todo por cortarse Un puto Directo Todo por cortarse Por el Puto Capricho De cortarse Un Puto Directo Todo por ese Caprichito De las Tecnologías Todo A la mierda De haber terminado De un muy Buen rollo A pasar A un cabrío Como hace muchísimo Que no recordaba El verdadero Enemigo De la humanidad Todo por un Puto Caprichito De lo de siempre Lo que siempre Me tiene que estar Jodiendo La puta vida Cierda No sé si me va a ser Cambiar de persona Que ya no sé Qué hacer con mi vida Esto ya no es Un juego Dándose mal O una pequeña Putada De un Puto Vídeo Que se ha cortado Es no poder Tener paz Y que salga Todo Continuamente Mal Es eso No tener Tregua No tener Escapatoria A ver Que me estoy atascando En la púgrata Una materialización Mierda La estaba viendo Toma La vi Pero no la maté La luz Toma La imaginación Sentinela Desplegada Torreta Torreta Colocada Joder Que mal Fortuna La estoy teniendo Esta es la auténtica Realidad La luz Toma Llena por mí Y veo morir Joder Que mal salió Eso No sé Que jugar Ya estoy Hasta la polla Otra partida Va a salir Mal Van a salir Puedo jugar Mil millones De partidas Van a salir Todas mal Estoy seguro Me alcanzo Alcanzo La tarde Llegando tarde A todo Aquí voy a morir Seguro Voy a hacer Atrás No sé Si saldrá Bien Mucho mejor Este juego Que estoy haciendo Con una Widowmaker Es como Absurdo Me puede salir Al gobierno O la destrucción Del día Va a ser Total Con lo bien Que iba Hoy en día Con lo bien Que iba Es que Es que Es que Es que Es que No No Te cago En mi Puta Alma Pues nada Encima Me han quitado El torrion Joder tío Puede salir Al juego Puede salir Algo Puede Salirme Algo O no O tiro la toalla Tiro la toalla Es eso Tiro la toalla Para siempre No No De pepe Esto no va a salir Bien Es que no hay manera Que no sale Nadia Es que es que Es que no hay manera Es imposible Pepe Es completamente Imposible Que se lo sepas Es imposible Hoy Hoy es el día De irte a tomar Por culo Para siempre Por favor Una partida Solo Una Una Que salga bien Que no sea Un puto Desastre Solo Una Basta ya De torturarme Todo Tenía que venir Un puto animal Quile Nos han dado Una puta Parisa Pero puede salir Algo bien Aunque sea Una última Partida Y me voy Ya Me voy Ya A dormir A la Mierda Me voy Ya Para luego Seguir Trabajando Pero por lo menos Dame una Puta Partida Decente Pero si es que No me jodas Si es que He hecho con Cuatro eliminaciones Soy plata Pero que basura Es esta Puede tocarme Algo bueno Ya Algo Algo Que me permita Descansar Un poquito Hoy Y estoy Hasta los Cojones Una puta Partida Venga Ya he enganchado Otra Que son Los mismos De antes Una puta Partida Decente No se Ya Ni con Quién Jugar No se Que Puta Mierda Hacer Ya Que Vamos Toca Atacar Este mapa Casi Prefiero Defender Estoy Harto Harto Bueno Será otra Partida De mierda Que me Hundirá Más En la Rabia En la Desesperación Y en la Tortura De mi Día A día Es que Es increíble Lo bien Que iba Hoy Y en La mierda Que se Ha Convertido Y es Mi época Un momento De descanso Y de Jugar Y de Disfrutar Y Tampoco Y Tampoco Chucky Ha hecho Lo 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 Propio Y Me He jodido Vivo Ya me Jodiste Ayer Mucho Mucho Muchísimo Porque hoy También Porque Porque Que las Putas Tecnologías Me Tienen Que Joder Todos Los Días Muchísimo Porque Que Yo Que Clase De Maldición Tengo Mucho Ruido Y pocas Nueces A ver Si ganáis De una Puta Deciros De Puta Unos Putos Inútiles Me Toca Siempre El Equipo De Mierda No Me Gusto Este Buah Chaval No me Jodas Vaya Mierda Nada No avanzamos Ni a tiros Es que Es que Esto Es que Es que Es que Es que Lo bien que van Las cosas Al principio Pero ¿Cómo se puede Torcer Tanto Todo? Bueno Claro Que pregunta Pero ¿Cómo Puedes Preguntar Algo Así? Pepe Es tu Vida ¿Qué Cojones? ¿Cómo Se puede Torcer Todo Tanto? Pero Si Siempre Es así ¿De Que Te Sorprendes? Lo Sorprendente Es que Algo Se De Bien No se Como Coño Se Me No Joder Siempre Tienen Estos Los Putos Escudos Eso Es muy Loco Y No Me Esperaba Esta Mierda No Ha servido Para Nada Mi Ulti Vale Si Lo Doy A la Q Un Milisegundo Antes Que Tal Otra Que Perdemos Pero Es que Me Cago En Dios Tras Estoy Hasta Los Cojones Puede Salir Algo O No Ahora Me Como La Bomba Del Mono Voy A morir Estaba Claro Porque No Es que No Hay No Hay Manera O Sea No Hay Manera Si Es que Van Cuatro Partidas Que Son Demenciales Ose Tiene Que Tocar El Lado Malo Solo Quiero Una Puta Partida Que Salga Bien Ganar Y A tomar Por Co Nada Nada Hoy 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 No jodas Ahora el Bob Vámonos de aquí Porque estoy muerto Vaya Salté mal y no Mato a nadie Salda De pepe Que No Es que Estoy Estoy Flipando Con la suerte Que me está cayendo Encima Pero Flipando Cuidado Cuidado Pero Déjalo Tíos Que Ni lo Intentes Vaya Cuatro Partidas Me Pó Tocar El La Bueno Puestos A que Salga Todo Mal Pues Que Siga Saliendo Todo Más No O sea Esa La Rueda Joder Brutale Mi Equipo Me Necesita Quedan Diez Nada Si No Si Es Que No Si Es Que No Otro Derrot Otra Verrrotita Bueno Pues Vamos a Volverlo Intentar A seguir Perdiendo El Tiempo A ver Si a la Siguiente Y Suerte Puede haber Mejores De Partos Es Que Es Guasa Iban Las Cosas Muy Bien Se Corta El Directo Lagazos Tremendos Me Pone De Muy Mala Hostia El Tema Más Cuando Descubro Que Es Que Encima He Perdido Un Trozo He Dejado De Emitirse Durante Cinco Minutos Mínimo Ya Solo Pido Una Puta Partida Que Salga Bien Y Es Todo En Contra Pero Que Basura Es Esta Si Ya Me Da Cuenta De Que Sois Los Me Joder Porque Siempre Ponen En El Puto Partida Bien Un Bronce Con Tres Eliminaciones Pero Que Mierdas De Repartos Están Siendo Estos Que 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 Puta Basura Está Pasando Dios Basta Ya Una Buena Partida Una Buena Partida Solo Una Buena Ganarla Punto Se Hoy Voy A Rozar Cotas Increíbles De Astillo Cabreo Rabia Frustración Hoy Voy A Rozar Cotas Ya Increíbles Insuperables Es Eso No Dímelo Vida Dímelo O sea El guión De Tu Día Es Este Mierda 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 Y Mierda Y Ya Está Yo Me Tranquilizo Y Lo Afronto Vale Me Toca Un Día Aguanto El Chaparrón No Tengo Esperanzas En el Día De Hoy De Jugar Mi Mejor Opción A ver Si Es Posible Que Esta Puta Mierda Deje De Torturar Me Una Victoria Solo Quiero Eso Una Victoria Solo Una Puta Victoria Llevaba Llevaba Unos Días Con Los Vídeos Que Estaba Subiendo Al Día Ya Están Acumulados El Que Tenía Que Haber Subido Hoy Que Se Ha Subido Torcido El Otro Que Tenía Que Haber Subido Hoy Dos Vídeos Por El Extra Del Punto Directo Que Se Tuvo Que Ir A La Puta Mierda Dos Vídeos En Lugar De Uno Pérdida De Tiempo Gratuita Innecesaria Y De Regalo Estoy Muy Hasta La Polla De Verdad Es Que Estoy Llegando A Un Grado Que Me Está Hasta Asustando Me Pregunto Yo Esto Por Que No Hace Daño Tengo Tengo El Día Lo Bien Que Había Empezado Es Que No No Me Lo Puedo Creer Lo Que Bien Empieza Malacaba Es Esto No 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 Sé De Verdad Yo No No Sé No Sé Me Voy Acabar Haciendo Yogi Que Le Por Culo A Todo Joder Vale Pepe O sea Eso ha sido De Párvulos Vamos Con Un Hancho Me Quedo Ahí A La Vista Bueno Venga Una Victoria Por El Amor De Dios Una Victoria Solo Quiero Una Victoria Y Voy A Cerrar El Juego Más Rápido De Lo Que Juego Lo He Cerrado Nunca Una Puta Victoria Un Poquito De Paz De Tranquilidad Joder Este camino absurdo que estoy haciendo Pues la mate a la vuelta Necesito giren Uy quita bolita A ver tenemos que avanzar Esto es todo Esto es puta mierda Por aquí Me Estoy Sobrecargando Hostia No me ha hecho Ni puta Gracia Eso Ni puta Gracia Pero Ni puta Gracia Que Mierda Ha sido Eso Hostias Que estoy Haciendo Ahí está Hijo Hijo De puta Bueno está otra vez aquí Ya me mato otra vez Que cago en el puto Me puedes dejar jugar No Dispare Sobrecargando Este objetivo Tiene mi nombre grabado Vamos a ganar Pero No ha salido nada En esta parte No jodas Esto no es bueno Ahora bien Resultar una ulti De las de puta madre Y no hacemos nada Jodete Hijo de puta Bueno Esto era lo que hacía falta De una puta Mez Jugada destacada Hasta la mierda Libre Podría saber Esto Lo primero No Cinco partidas Después Por lo menos Me la ha dado Gracias Es último minuto Ha sido el mejor minuto En la última Las últimas Dos Putísimas horas De mierda Gracias Algo es algo Dos putísimas horas De mierda Un minuto De regalo Gracias Se agradece Vámonos A la puta Velocidad El rayo Ya hemos tirado El día Por la puta Borda Y los vídeos Acumulados Más extra Más el extra Este Porque si Porque las tecnologías No podían dejar Las cositas Tal cual Tenían Que romper El culo Hasta la garganta Bien Maravilloso Ala Venga Pepe Otro día De mierda Más Pa' ti Cómetelo Como todos Los putos Días Gracias Gracias